¡Suscríbete al canal! ¿Otra? ¿Qué otra? ¿Otra qué? Esta me la vas a aclarar bien para que la entiendan. ¡Me la vas a explicar bien! No pienso abrir la boca. No me pongas loco, porque... ¡No te quino a matar! ¡Acertate! ¡Acertate que te lo parto con la cabeza! ¡Mirate! ¡Mirate lo que sos! ¡Pintada como una pared, estás y por poco con el ombligo afuera! ¡Cuarenta años tenés! Mirá si podés hablar disfrazada de mariposas locas, ¿eh? ¡Encima al lado mío! Yo no estoy disfrazada. ¡Y siempre me pinto! ¿Qué sabés vos? ¿Lo que es la moda y todo eso? ¡Claro! ¿Vos querrías que andulés disfrazada de musulmana vieja, como tu hermana, ¿no? ¡Mi hermana es una señora! ¡Ah! ¿Qué otro remedio le queda? ¡Es un cacho de carne con ojos! ¡Y mejor sos vos, ¿no? ¡Un giro de cuarto! ¡Mirá! ¡A mí no me digas giro! ¡A mí no me digas giro! ¡Cayase! ¡Giro! ¡Giro! ¡Sí! ¡Un giro! ¡Eso sos! ¡Y es el generado que como toda la noche así no te venta! ¡Y yo ahí! ¡Así te distérico! ¡Voy lo rompe! ¡Dale! ¡Dale lo rompe! ¡Sí! ¡Claro! ¡Claro te voy a romper! ¡Porque te mataría! ¡Te mataría! ¡Vos sos el que tiene la mente podrida! ¡No pensás en nada más que en eso! ¡Toda la vida cuida igual! ¿Y acaso no te gustó? ¡Ah! ¡Eh! ¡Mirá, que no le callo! No, vas a hablar. ¡Claro no vas a hablar! Porque si no voy a traerse infeliz acá, iban a cantar los dos. ¡A él no lo metás! ¡Ni se te ocurra! ¡A él! ¡A él! ¡A él no! ¡Por favor! ¡Mirá cómo se te pone la cara! ¡Se te tira todo! ¡A él no! ¡Por favor! ¡Claro que no! ¡Hacete la muda vos, se vas a ver! Mira, deja de hacerte el bravucón. Bravucón, ¿no? ¿Me vas a decir que ese no era el mismo que estaba el otro día con vos en la puerta? ¿Eh? ¿Y que la otra noche no pasó por la puerta, amán, se silbita de levantador? ¿Eh? ¿Me vas a decir que no era? Era. Sí, era. Eso es casualidad, ¿no? Casualidad, sí. Pero ¿qué te voy a explicar a vos de lo que es la casualidad? ¿Qué pasa? ¿Vos te pensás que yo nací ayer? ¿Que yo no sé desde un vagón? Sí, mirá, ya sé que sabes desde un vagón. Sobre todo, que lo que es la casualidad. ¿Entonces por qué me querés pasar? Yo no te quiero pasar, nadie te quiere pasar. ¿Vos me querés pasar? ¿Me vas a decir que así a poco se lo tenía a la puerta? Pasaba. 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 Estabas parado como un postre en ese timbre de lo tuyo mirándote como un infeliz. Tenía ojos y milas, ¿no? Claro. ¿Y por eso vos salís a la puerta así pintada como una maceta para que termine cualquier infeliz? Yo siempre cuando termino de hacer las cosas de la casa salgo a la puerta, me arreglo y salgo a la puerta. Toda la vida. Mentira. Preguntar a todo el mundo. A todo el mundo no quiero ni ver de la jeta con vos en la cosa. No con todo el mundo. Yo estaba en la puerta y él pasaba y se paró a charlar. Ya. Es casualidad, ¿no? Sí, casualidad. Cien veces me encontraste a la puerta. Nunca. Nunca. Y cuando te veo venir, entro a poner el agua para el mate. Pero ¿qué te voy a explicar si nunca te diste cuenta? Y decime que soy chiquito también. Y que no veo. ¿A mí? Claro que no. Hace rato. ¿Y qué querés que vea? No, claro. ¿Qué vas a mirar? ¿Para verme a mí? Claro. ¿Y porque yo no te miro vos salís a la puerta? ¿Así? Disfrazada de... Para que te mire cualquier idiota que pase. Yo salgo a la puerta porque me gusta salir a la puerta. Toda la vida salí a la puerta. ¡Vos me conociste en la puerta! Sí, sí, sí. Y maldito el día que pasó. Yo también lo maldigo. No te creas que sos el único. Y me querés hacer creer que me esperas a mí. Qué cara de piedra me tenés. Sí, a vos te espero. Y querés que te diga... Después me arrepiento. Me arrepiento de ser tan infeliz. De parar tanto tiempo esperando a semejante burro. Que no hace otra cosa que rebuznar y protestar. Y mirá para dónde falta algo. Ah, y comer y dormir como un chacho. Es para reírse, ¿no? Es para matarse de risa, ¿no? Claro, porque yo vengo en baile de disfraces. Vengo de laburar. Y de laburar como un infeliz. Y llevo acá fundido. Y vos todavía debés pensar que sos... ¿Qué? ¿Verdad que querés que haga qué es? Lo que hacías cuando Isabel vivía acá. ¿Isabel? ¿Qué Isabel? Sí, Isabel. Hacete el burro. Hasta Colorado te pusiste. ¿Y qué hacía? La saludaba. Era una vecina. La saludaba por educación. ¡Ah! Mirá al embajador. Por educación. Hacete hervir. Educación. ¿Qué? ¿Qué? ¿Y quién me presentó a Isabel? ¿No era tu amiga, acaso? ¿Acaso no andaban siempre juntas? Sí, yo creía que era mi amiga. Y que porque era mi amiga, estaba siempre acá en casa a la hora justa. Vos sí que estás enferma. Preventada estás. Sí, Isabel. Te pasabas una hora frente al espejo. Y me estás peine y peine. Y saca el pecho. Y yo ahí, con el mate en la mano. Como para no saber lo que es la casualidad, vos. Cada vez que salías al patio, él ya estaba regando las plantas. Por culpa de la casualidad, se le pudrieron todos los helechos a esa flor de yegua. Señor, lo podrido que tenés. ¡Ah, sí! Decime que no. De mis propias narices. ¿Para qué? Sí. Total. Sí. Sí, sí. Pareces un sifón. Porque no podés decir nada. Y yo me lo tragué todo. Lo único que hice fue reventar por dentro. Porque, claro, era una escala al aire del patrón de la vereda. Y ahora resulta que porque bailo con un señor. ¡Señor! ¡Señor! Decí otra vez a ver cómo es. ¡Señor! Porque Marcelo es un señor. ¡Ah, Marcelo! ¡Marcelo! Así que es larga la cosa. Dejá que me sienta, así me contá, porque parece que es larga la novela. Levántate porque ya terminó. Así que... Hace rato. Diez años, ¿oís? Diez años. ¿Diez? ¡Diez años! ¡Diez! Y todavía tenés el descargo de decirme lo que yo hice con Isabel, que duró apenas dos meses. Y vos... Dos meses. Duró dos meses. Y me decías que era una malpensada. ¡Qué hijo de puta! ¿Qué, qué? ¿Qué tenés que decir vos? ¿Qué hijo de puta? ¿Qué tenés que decir? La santa mujer. La que... Diez años. Diez. Diez, diez. Diez. ¡Chavo, quince de casados! ¡Ay, qué estúpido! ¡Hace diez años que lo conozco! Y vos también. Es el hermano de la turca. La de la mercería. Se fue a vivir a Córdoba y ahora vuelve. ¿Y qué me decís de diez años? Bueno, porque hace diez años que lo conozco. Y siempre es un señor. Lee, entiende de todo, siempre tiene algo interesante que decir, algo que expresar. Ah, que te voy a explicar a vos. ¿Y cuándo volvió? ¿Qué importa cuándo volvió? Volvió y punto. Claro. Y ahí vos empezaste la cuenta regresiva. La pollena más arriba, el rebote ese, el pelo más corto. Igual que un tango. ¡Ay, tango! Por favor. Qué antigüedad. Claro. Porque vos sos la moderna. A vos te viene el rock, ¿no? Lo ordeno. Qué ordinario que sos. Claro. Claro. Porque para fin no está el señor. El marqués de la turquería. Habla con más respeto. Sí. ¿Sabés qué voy a hacer con más respeto? Bajarle los dientes. Eso es lo que voy a hacer. Ay, ¿qué vas a conseguir? ¿Vas a seguir siendo un señor o que tenga los dientes rotos? Ya sé. Yo sé. Ya sé que no voy a lograr nada. Y a vos ya se te volaron los pájaros. Y ya ni me importa, ¿sabés? Ni eso me importa. Sí, claro, ¿no? Pero a mí sí me importa. Me sacaste los empujones de la palmira. Ya está. Todo el mundo mirando. Ya está. Claro, ¿no? Ahora es que importa. Ya se me vino encima todo. ¿Vos sabés lo que es todo? ¿Vos sabés el respeto que yo te tenía? ¿Vos sabés que yo me dejaba matar por vos? Yo era el último en venirme en el café. Y si alguno por ahí me decía, Che, ¿no tenés miedo que la amarizas? Yo. ¿Qué miedo? Yo me dejo cortar. Digo y se quedaba. Resulta que la amariza bastó que le leyera en un versito, la mirara fijo, para que se terminara todo. Todo se terminó. La decencia, la vergüenza, todo. Todo. Así que se terminó todo. Todo se terminó. Todo. Conmigo. Chao. ¿Y vos? ¿O me querías a mí? ¿Qué te importa? ¿A vos te voy a decir si yo te quería? ¿Para qué? Es cosa mía eso. Así que es cosa tuya. Sí, bien mía. Y a partir de ahora todo lo que sea mío es mío y se acabó. Yo te quiero. Decima, cargá. ¿O qué querés? ¿Hacerme creer el cuento del amor y del perdón? ¿Y de que me fuese un momento? No. Yo en esa no. Conmigo no. Peinate. Conmigo no. Ahora te quiero ver. Ahora que te va que el marqués, ese que lee, que escribe, que mira y te ve, te ve, te ve. Yo sé bien cómo te ve. Como flor de programa te ve a vos. ¿Estás seguro? ¿Estás seguro? Yo soy un hombre y sé. Sé. Un rato largo sé de esto. Vos sos la infeliz. La idiota que se cree que el marqués es se le va a dar la farra. Tan idiota como vos, que se creía que la farra se le iba a dar la Isabel. Pero dejá de comparar con eso. Ay, no, claro. No tiene comparación. Vos eras el flor de piola que se levantó una mina en la jeta de tu mujer. La infeliz que seguía ahí con el mate en la mano y preguntándote qué te pasa que andas tan raro. ¿Qué vas a comparar? Cualquier cosa te viene bien para esquivar el bulto a vos, ¿no? Estamos hablando de vos. Vos lo hiciste. ¿Y vos no? Y vos te riniste de mí bien en la jeta. Y estás así. Como si nada. Me acabás de reventar la vida y estás como si nada. No te pasa nada. No te duele nada. No se te mueve un pelo. Estoy contenta, ¿qué querés? Estoy contenta. Lo acabás de pudrir tú y estás contenta. ¿Cómo podés ser tan estúpido? Tenés razón. ¿Cómo podés ser tan estúpido? ¿Cuánta razón que tenía el polaco? No nació el sabio que cobró por la mina. Nunca. Nunca. Y conmigo ni siquiera te tomaste el trabajo. ¿Trabajo? Encima tenés que tomarte el trabajo. Toda la vida, moviéndola toda la tarde de ella, terminás inayotado para todas las cosechas con una. Y te engrupí. Te creés que es ella única, que sos vos y nada más. Un día estás en búsqueda y resulta que no te tomaste el trabajo. Porque ni sabés a quién tenés al lado. ¿Qué vas a saber si hace rato que para vos no soy más que un cacho de nada? Una marmota que se muere cuando vos te vas. Seguro que pensás que se muere. Ah, pero después sí, tiene que revivir bien cuando a vos se te sube la canada a la cabeza. Ahí sí, te reviva bien. ¿Y qué tendrías que hacer? ¿Pasar todas las tardes por la puerta con el traje y la gale de recién llegado? ¿Eh? ¿Y decirte buenas tardes como si uno recién te conociera? ¿Qué? Pero decime, ¿quién te engrupió a vos que se fue a estar todo el día ahí parada en la puerta, esperando no sé qué? Porque, ¿qué esperás? Algo. Algo, algo que... distinto, algo que... me llegó. ¿Quién? ¿El marqués? ¡Acabalas, el favor! ¿No te das cuenta que... ¿De qué? ¿De qué me tengo que dar cuenta? ¡Habla! ¿O acaso me vas a decir que... ¿Qué? Nada, deja. Ya ni ganas de hablar. ¡Habla! Pero si vos sabés que Marcelo es un amigo... ¡Ah, no! Esa también. El cuento de que es un amigo, que tiene un problema, así que yo lo ayudo. ¿Cómo sabes? ¿Qué? ¿Cómo sé? Pero no te avivaste. Es el cuento para el marido, eso. Es más viejo que la viruela. Esa también me la quería vender a mí. ¿Pero entonces? ¿Pero entonces vos pensás que yo? No, 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 no. Por favor. Por favor. No. Porque yo también me encargué de un marido en mi vida. Y hasta me reís, ¿sabés? Porque es así. Uno se cree que... Pero yo no. Yo no. Yo salgo a la puerta y me pinto y me río. Y a veces tengo pena y bronca. Y ya está. Y ya está. Se pudrió todo. Ya está. Pero... No sé. No sé cómo se hace. Habrá que... Habrá que aprender a vivir así, ¿no? Pero estás loco. ¿Qué decís? Vos no sabés quién es tu mujer. Ni la conocés. Nunca se llega a conocer quién a nadie. ¿Sabías? Esto es así. Te toca y le tocó. ¿Pero qué decís? ¿Vos no sabés quién soy yo? ¡Jurámelo! 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 ¡Jurámelo por doña Estela! ¡No! ¡La que no me tenga mamá todo esto! ¡Jurámelo por la donna entonces! ¡Jurámelo por la donna! ¡Jurámelo! ¡Salta! ¡Ella tampoco! ¡Todo lo que yo más quise! ¡Entonces jurálo por algo mío también! ¡Jurálo por el Dani! ¡Jurálo! ¡Jurálo por el Dani! ¡No! ¡Por el Dani no! ¡Si lo metés a mi hijo yo te mato! ¡Te mato, eh! ¡Yo no soy una cualquiera! ¡No! ¡No, dale Che! ¡Aflojártelo, eh! ¡Sí, yo ya sé cómo son estas cosas! ¡Sí! ¡Nunca falta el guacho que venga para... ...para cagarte la vida! Pero déjamelo al poeta ese a mí Ya lo voy a agarrar Le voy a hacer polvo a esos versos que tiene contra los dientes ¿Ves que vos no me crees? ¿Vos no me crees? Sí Sí que te creo, negra Te juro que te creo Te creo Gracias Gracias